Pagarás por lo que le hiciste a mi esposa. ¿Qué dijiste? ¡Idiota! Hoy a las 2 de la tarde. Tiene un 99.9% de compatibilidad. Pele y Elun son hermanas. Perdóname 3 acercándose a su final. No pienso irme sin antes destruir esta casa. Lárgate o llamaré a la policía. Inténtalo. ¿Coned? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Yo no me llamo Elun. Soy Aizemele. Perdóname 3. Últimos capítulos por ATV. Perdóname 3.